Defensoras de la Princesa Universo, la microserie. El episodio de hoy es... ¡Enchiladas! Por favor. No. Por favor. No, no puedo. Meow, ¿qué te cuesta? Solo te tomará unos minutos. No, Kirru, ya te dije que no puedo. Tengo que estudiar para el examen de mañana y no puedo detenerme para hacerte unas enchiladas. Pero tengo hambre, y solo una de tus ricas enchiladas podría saciar mi apetito. Meow. No tienes hambre. Acabas de comer hace 10 minutos, así que no. Gato panzón. Meow. Soy la Princesa Universo. Ah, lo sé, princesa. Creo que ya todos sabemos quién eres. Bueno, descubrí que aquí en la Tierra es una buena costumbre presentarse antes de iniciar una conversación. En realidad no es necesario, solo es una costumbre amable. Además, nadie lo hace con tanta energía. Eso da miedo, ¿sabes? ¿Qué le pasa aquí, Ru? Nada. Solo está de payaso. ¡Oh, genial! ¡Hora de actuar, defensoras del universo! De hecho, princesa, a Rosemary le encantaría enfrentar a los invasores ella sola en esta ocasión. Y claro, me encantaría acompañarla para brindarle mi consejo. ¿Qué? ¡Yo no dije eso! ¡Oh, vaya! ¡Esa es la actitud! Estoy orgullosa de ti, señorita Rosemary. Me llamo Rosa María. ¡No se diga más! ¡Espera! Esto es por lo de las enchiladas, ¿verdad? Meow, ¿cómo crees que yo me rebajaría a usar un vulgar acto de venganza en tu contra? Vaya, vaya. Parece que estoy de suerte. No todos los días puedes matar a una defensora del universo. Ja, como sea. Creo poder con esto yo sola. Así que prepárate. ¿Eh? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo usar mis poderes? ¡Kirro! ¡Kirro! ¡Devuélvame mis poderes! Oh, la vida sí que es cruel. Tú, Rosa, necesitas urgentemente tus poderes. Y yo necesito urgentemente unas enchiladas. Y al parecer, ninguno de los dos podrá cumplir su deseo. Meow, cruel en verdad. ¡Este será tu fin! ¡Kirro! Meow, de acuerdo. ¡Oh, voy, de acuerdo! ¡Esto es el momento! ¡Estoy listo! ¡Qué! ¡Oh! 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 Lo logré. Espero que ese invasor pueda vivir en la estratosfera. Te felicito. Este ha sido un entrenamiento muy satisfactorio. Hazlo rápido, por favor. Oh, no, Kiru. Lo haré de manera lenta. Lenta y dolorosa. Un pedacito. No. Un pedacito. No. Meow, solo uno. No. Por piedad. No. Meow. Está bien. Ya fue suficiente, castigo. Te dejé una. ¡Oh, enchilazas! ¡Genial! Meow. Defensoras de la Princesa Universo es una creación de Fren Fregoso, Inspector Geek. Este episodio fue traído a ti por las siguientes personas. Arte, Dusty Highway. Voz de Rosa María, Dave and Doop. Música de fondo, Adriana Isabel Figueroa. Historia, guión y el resto de las voces, Efren Fregoso. Más información sobre los participantes, al igual que cómo contribuir a esta historia, la podrás ver en los comentarios de este video. Hasta el siguiente episodio. Música de fondo. Música de fondo. Música de fondo.